¡Viene Maxi! ¡Va González! ¡Va González! ¡Solo Arce! ¡Solo Arce lo liquida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para Maxi! ¡Cosane! Señores, no se puede creer lo que está ocurriendo ahora en el estadio. No, no se puede creer. ¡Bienvenidos a la primera nacional del fútbol argentino, señores! ¡Pero no terminó! ¡Y se viene el Deportivo Maipú! ¡Y este es Herrera! ¡30 segundos finales! ¡Centro al área! ¡Le va a quedar la pelota a Paredes! ¡Este es Paredes! ¡No, increíble! ¡Se disminuó el estadio! Señores, la tiene Herrera. Herrera va para Egel. Apunta a Egel. La tiró para Klusener. ¡No va a llegar, Miguel! ¡Agliardo! 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 ¡Esto nunca he visto! ¡Me cae de todo en la cabeza! ¡Nunca he visto! ¡Se puede creer! ¡Mirá si Maipú ha empatado! ¡Se acaba, señores! ¡Ha ganado! Independiente Rivadavia 2 a 1 frente al Deportivo Maipú aquí en Mendoza. ¡Estoordinaria fiesta! ¡Esto ordinario partido! El que hemos vivido esta noche aquí en Mendoza. ¡Independiente 2!